se va la tarde definitivamente le dando paso a esta noche noche lluviosa acá en la ciudad de cali vamos a mostrar esta otra parte de siloé que no se ve desde la quinta hoy miércoles 19 de octubre de 22 a vísperas del siloé tour siloé 3.0 llueve acá en la ciudad de cali llueve acá en siloé hoy es 19 de octubre de 2022 esta hermosa panorámica de la ciudad de santiago de cali vista desde el mirador de los tres tanques siloé te ven yo tu siloé de youtube hoy es miércoles 19 de octubre del 22 allá al oscuro allá al fondo mira allá está allá al fondo buscar allá está la llena la otra de ella está aquí está acá me subo por allá seguimos en este anochecer frío con lluvia en la víspera de mañana a esta hora estaremos aquí llueve tronera la pagué con el siloé el tour siloé 3.0 siloé te ven yo tu siloé te ven yo tu continuamos en estos anocheceres fríos con lluvia acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé llueve en la ciudad de cali llueve en siloé hoy miércoles 19 de octubre de 2022 y